Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12.55 de la tarde del día 30 de enero del 2023, se da por inicio la sesión número 17 de espectáculos y festividades cívicas, por lo que solicito a mi secretario, la regidora Beatriz, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes. María Dolores Aceves González, presente. Presidente, le informo, presidente, que los ediles Juliana Arlet, Francisco Javier y Rosa Adriana tienen falta justificada. Tenemos seis de nueve ediles presentes. Muchas gracias. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirla la siguiente orden del día. Por lo tanto, le solicito a mi secretario que le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, recepción de sobres para la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario Palenque para la celebración de la Feria Tepa Abril 2023 y 2024. Número cuatro, puntos varios. Número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levanten con su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Se aprueba por decisión unánime. Y pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Bueno, punto número tres, recepción de sobres para la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario Palenque para la celebración de la Feria Tepa Abril 2023 y 2024. Muchas gracias. Bien, en este punto vamos a recibir las propuestas para la concesión del Parque Bicentenario, específicamente el Palenque, que se llevará de la Feria Tepa Abril 23. Por lo tanto, tenemos aquí a un interesado en la concesión. Le pido que nos haga llegar el sobre y se presente con el nombre de la empresa, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo de la parte de la empresa, desarrollo de proyectos, Carlos, SADCB, para ver si... Muy bien, desarrolla de proyectos, desarrollo de proyectos, Carlos, de SADCB. Se recibe el sobre, muchísimas gracias. Y este sería todo por... Muchas gracias. Bien, recibiendo el sobre, se pasa únicamente a checar que traiga todos los papeles en regla. Gracias. 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 ¿Se recomienda que hay aquí? Vamos a aplicar el nombre de la empresa. Este es de salud. Estaba una hora y buscaba lo que se hace. Bien, cumpliendo con todos los requisitos que se estipularon en la convocatoria, se pasará a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para el fallo respectivo. Pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Punto número cuatro, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto varios. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Siendo la una de la tarde, se da por clausurada los trabajos de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Buena tarde.